Buen día a todos, en esta ocasión les vamos a presentar la colección Xavi Moroccan. Esta colección texturada de pelo largo es muy suave al tacto y brinda una tranquilidad para la limpieza, ya que no perde pelo y es muy práctica para hacer lavada. Vienen muchas variables de tonos y diseños. Su textura es ideal para que la disfrutes en tu living o dormitorio. Cada una tiene su encanto. Te invitamos a que las conozcas en nuestras sucursales o en la página web. ¡Los esperamos!